Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Entrevistandre. Un saludo para toda la gente que se conecta nueva a este podcast. Un saludo muy, muy especial. Bienvenidos. En este podcast, pues, dedicamos a contar historias de migración de diferentes puntos de vista. Vale la pena, antes de hablarles del invitado que tengo ahora, recordarles que todos están completamente invitados. Es decir, en cualquier lugar del mundo donde usted se encuentra y quiera participar en este podcast, escríbame a mi Instagram, el andreblog y ya. De una vez nos ponemos en contacto y le damos paso a otra historia más en este podcast que cada vez crece más. Y por eso quiero agradecerles a toda la gente que está apoyando fuertemente el canal. Hoy mi invitado es de la ciudad de Cúcuta. Se llama Joiner. Hace cuatro años partió para Australia e inicialmente, como ese primer paso que da a la hora de emigrar es de su ciudad, Cúcuta, a la capital Bogotá, donde por motivos económicos, por no tener el recurso para poder estudiar en la universidad, pues decidí irse para la ciudad de Bogotá. Y de allí es donde pega el salto hasta Australia. No sin antes intentarlo, intentar la visa en los Estados Unidos. Se la negaron. Tenía un proyecto por ahí para irse para China. Se lo negaron y terminó en Australia el hombre. Ahora mismo está en Grecia. O sea, está viajando y recorriendo. Me imagino que de vacaciones. Ya le preguntaremos a Joiner, a quien saludamos de una vez. Joiner, un saludo, mi hermano. ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra? Bien, mi bro. Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo van las cosas en Grecia? ¿Hace cuánto de paseo? Actualíceme, por favor. Bueno, nosotros, bueno, estamos, digo nosotros porque somos un grupo de cuatro personas, incluyendo a la esposa mía. Dejamos Sydney el 14 de junio. Viajamos a Turquía. Estuvimos en Turquía, allá en Capadocia, con los globos y todo eso. Y después la esposa mía parte para Irán y nosotros seguimos viajando a Egipto, Israel y hoy pues ya estamos aquí en Grecia. ¿Modo vacaciones? ¿Podemos decirlo que es así? Modo, modo, modo vacaciones. De esas que uno a veces se sueña cuando está en un país de uno. Que uno solo ve por televisión y ya, o sea, uno a veces no se las cree. Que viajando todos los días en avión o en restaurante sin preocupaciones de ir a trabajar. ¿Cuántos años tienes, Joyner? Yo tengo 26 años. Bueno, súper joven. Me estabas contando ahora previamente porque siempre hago una entrevista, pero muy rápida, como para tomar datos y no salir como tan en frío. Pero como siempre les digo, procuro que no me cuentes mucho para también estar aquí como un espectador más y escuchar ese testimonio de primera mano. Cuando estás en Cúcuta, que me estabas contando que las cosas a nivel económico no se pueden, que querías estudiar. Quiero que me cuentes un poco de eso. Del Joyner que estaba intentando estudiar en Cúcuta y no puede por meramente temas económicos y decide arrancar para la capital de Colombia, para Bogotá. Bueno, pues empezando ahí que yo vengo de una familia de recursos bajos sin papá ni nada de eso. Entonces es difícil, digamos, que usted quiera entrar a la universidad. En ese tiempo yo apliqué a la Universidad de Pamplona y quería estudiar lenguas extranjeras. Siempre, pues yo para mí, siempre el inglés lo he tenido. Siempre dije, quiero aprender otro idioma, quiero salir adelante, pero el poder comunicar ideas, emociones y todo en otro idioma es lo que siempre me motivó. Entonces en ese tiempo, en el 2014 cuando me gradué, empecé en el 2015 en la Universidad de Pamplona, donde pues todo mundo va a estudiar, la mayoría en la universidad allá. Entonces el semestre que en ese tiempo valía este 100 mil pesos. Entonces, pero el problema es que como yo soy de Cúcuta y para vivir en Pamplona usted toca pagar arriendo y comida. Entonces esos tres semestres que duré allá no me enfoqué muy bien porque primero que todo si comía no desayunaba o si almorzaba no comía por cuestiones de arriendo. Entonces muchas veces si tenía un computador lo cambiaba por arriendo mensual o compraba o cambiaba comida porque en las casas allá es una ciudad estudiantil. Entonces yo dije, o sea, yo ya me estaba enfermando, no podía, no podía estar más así. Decido regresarme otra vez a Cúcuta y tenía en ese tiempo tenía una cámara. La cambié, fui a un, bueno, en Cúcuta hay puros servicios de celulares, entonces la cambié. Esa cámara se la cambió un señor, yo le doy esta cámara, pues si usted me enseña cómo reparar celulares, ¿no? Entonces me metí en ese mundo de aprender, de reparar celulares, más que todo en ese tiempo iPhone porque en Colombia a veces no era tan popular. Entonces la persona que tenía iPhone para mí era la persona que tenía dinero y todo lo que tuviera que ver con software, como estaban los videos tutoriales en inglés, yo pues a mí siempre me llamaba la atención cómo descargar aplicaciones, porque la mayoría a veces dice iPhone, todo lo que tenga que ver con iPhone es pago. Pero pues para mí no era cierto, o sea, habían sus trucos y toda esa vaina para reparar celulares. Entonces comencé a generar dinero y monté mi propio local. ¿En Cúcuta? Pero pues yo seguía, sí, en Cúcuta, un pequeño, se llamaba Yumi Fun, ¿no? Así, pues mi apellido es Yumi y le quité Yumi Fun, entonces. Pero yo siempre como con eso, que a mí me faltaba algo, ¿no? Que yo no me sentía completo, o sea, a mí me encantaba el inglés, pero en Colombia usted sabe que en el colegio usted no aprende inglés. Solo el verbo tuvi, es lo que uno, la mayoría, no, pues en colegios, yo digo colegios, estrato unos donde yo pues estudié, ¿me entiendes? Entonces yo como, ah, sentía como eso, que no me sentía lleno. Entonces ahí es donde decido irme a Bogotá. Entonces ya en Bogotá, pues ya vendí la moto, vendí todo lo que tenía y pagué un curso en la Academia de Idiomas Smart, ¿no? Ahí donde uno aprende inglés y yo dije aquí fue, aquí voy a aprender y a trabajar. Entonces trabajaba en el éxito, comencé trabajando en el éxito empacador a las de 10 de la noche a 6 de la mañana ahí en el éxito en el norte de Bogotá. Y estudiaba en las mañanas y entonces trataba de tener otro trabajo, pero yo decía a mí me falta algo, pues que a mí siempre me ha gustado como la venta de celulares y todo eso. Entonces después, este, cuando trabajaba en noche y me quedaba tiempo en el día y me iba a entrevistas de trabajo, porque pues recién salido de Cúcuta, uno tiene experiencia laboral como que usted en una hoja de vida, ¿me entiendes? No sabía que era una hoja de vida, pero como el éxito recibe a gente así recién salida de todo, pues yo dije aquí a mí me falta algo, ¿me entiendes? Entonces comencé a trabajar en LG y vendía celulares. Entonces yo vivía en Suba Compartir, las personas que pues viven en Bogotá a Suba Compartir y el trabajo mío quedaba en Plaza de las Américas, en bicicleta. ¡Wow! ¡Lejitos! Bicicleta, todos los días bicicleta. ¿Cuánto gastabas ahí en ese trayecto? Siempre era una horita, pero yo... ¡Claro, lejos! Sí, un candado, un candado y una cadena por si me intentaban robar, porque pues, o sea, a mí me daban los celulares de la empresa. Entonces para uno mostrar los displays, ¿no? Entonces, en ese vibe ven como un año, pero a veces... Y yo trataba de ahorrar, ¿no? Es difícil ahorrar en Bogotá, o sea, con un mínimo, pagando estudio y tratando de ayudar a lo que más pudiera, a mi mamá en la casa y a mis dos hermanas. Crece como esa necesidad, como, ah, este no es lo que yo busco, ¿me entiendes? Esto es lo que no es lo mío. O sea, después me fui a vivir a... Seguía trabajando ahí y me fui a vivir al norte, al norte, no, al sur de Bogotá. Eso se llama Ciudad Bolívar. Allá que es más peligroso todavía. Y en las noches, en esas lomas, allá como, no me bajaba de la bicicleta. Y llegaba, cocinaba en un cuartico pequeño y me trabaja. Pero entonces, cuando estaba en el trabajo, o sea, porque, o sea, lo que nunca me ha gustado de Colombia es la lógica que pida el libreta militar para vender celulares o para trabajar en un puesto mayor. Entonces, lo que a mí no me dejaba aplicar un trabajo más grande como asesor comercial era que no tenía libreta militar. Yo como, ah. Entonces, comenzaba a buscar trabajos más, más. Entonces, ya cuando, este, yo tenía unos dineros ahorrados, ya hice, saqué una tarjeta de crédito. Yo conocí a un amigo, yo trataba, yo seguía estudiando y trataba de ir a lugares donde pudiera practicar inglés. En ese tiempo, entonces, yo fui a un lugar en Chapinero que se llama Gringos Tuesday. Y ahí conocí a una persona que era de Rusia, pero hablaba español. Y me decía, mira, mi novio está en Estados Unidos y él trabaja y él me manda plata. Y, pero, yo, yo, pues, yo no sabía qué era aplicar una visa, pero yo siempre quería, yo miraba, o sea, que yo quería salir del país. Yo pensaba que uno salía así porque sí. Entonces, yo una vez, una de esas, yo fui y me saqué el pasaporte, mis ahorritos, 200, pasaporte y yo contento. Así, eso fue en el 2018, saqué el pasaporte en junio y yo dije, de algo servirá en cualquier momento. Entonces, en ese año, en el 2018, yo en diciembre me llené de valor y dije, bueno, vamos a gastar estos, este, como 300 dólares que cuesta la aplicación. Casi 500 mil pesos, yo dije, la mitad de un sueldo para aplicar a la visa. A la visa americana. Entonces, yo me llené de valor americana. Entonces, yo me arreglé todo bonito, camisa blanca, me puse el gafo y me llevé un, ¿cómo es? Un libro a la mano para que cuando me entrevistaran. En la intelectual. Sí, yo miraba, no, que el man tiene plata y que no le importa nada. Yo llegué allá, 30 segundos y me dijeron que no. Yo ese día salí más aburrido. 30 segundos, me dijeron que no. Y antes de eso, antes de llegar, yo me acuerdo que antes de llegar, hice un cruce mal y me pusieron una multa. Y yo dije, no va a dejar que esto como que me dañe, ¿no? Yo iba positivo para allá. 30 segundos y yo salí triste. Yo ese día publiqué un video como en YouTube ahí contando que me negaron la visa y eso. Yo por ahí lo tengo en el canal de YouTube porque a mí me gusta publicar cosas por ahí. Entonces, en ese tiempo ya yo trabajaba en LG y como hablaba un poquito en inglés, entonces, cosas random de la vida. Yo siempre he dicho que las cosas pasan por algo, ¿no? Entonces, a mí me mandaron para, yo siempre trabajaba en allá en el, en Plaza de las Américas y me mandaron un festivo, un festivo de julio, a Floresta. Allá a la Floresta, ¿ustedes saben de qué es la Floresta? ¿Cafán? El Cafán Floresta. Ajá. Por allá. Entonces, yo no, ese no es el puesto mío de vender LG. Mi puesto LG es en, pero a mí me mandaron a curir a alguien un festivo. Gente, yo, yo me fui todo bravo por allá a trabajar. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, este, llegó una, una señora extranjera, ¿no? Entonces, dice, este, ¿quién habla inglés? Y alguien dijo, no, el muchacho LG se habla inglés. Y pues yo no, yo hablaba, era poquito, ¿me entiendes? Yo me defendía. Sí, sí, sí. Pero pues para mí se sentía bien que, que al menos eso que usted está aprendiendo está dando frutos. Porque, pues, yo intenté, yo intenté trabajar en Teleperformance como siete veces y me la negaba. Me decían que no, que no, que me faltaba más inglés. Y cada vez, pues, yo nunca me rendía. O sea, entonces, este, llegó esa, la señora, es una señora, se llama Sandy. No, que soy de Australia y yo contento hablando. Oye, mire, está la sin caro, usted la utiliza así. Y fui y le invité un perro caliente de esos de la calle, esos de baratos, así. Lo que yo más podía como gastarle, ¿me entiendes? No, pues, la señora contenta hablando ahí, mire, que Australia, que esto. Y yo le decía, no, mire, esto es Bogotá, Monserrate, vamos. Yo la llevo, le paseo. Entonces, la señora como decía, este muchacho, como, ¿por qué es así? Yo le decía, no, que a veces el poder a mí practicar con alguien nativo es como que a uno, a uno como que lo llena de emociones. Es como, yo no sé, como se siente algo que usted estudia y que usted espera ese momento para soltarlo. Es cuando llegó ese momento que yo me sentía como orgulloso de lo que he logrado y de poder entender, de poder como utilizar todas esas cosas que por mucho tiempo me costaron antes de aprender. Entonces, ella dijo que, bueno, entonces, fuimos con mi hermana, fuimos a Monserrate, la llegué a comer perro, pollo, tamal, todas esas, las cosas típicas como, y uno contento, ¿no? Mostrándole a un extranjero el país de uno, uno se siente como orgulloso. Entonces, ella me dijo, ¿por qué no va para Australia? Y yo le dije, yo averigüe para ir a Australia en ese tiempo, para ir a Australia la única forma es visitante, si usted va a visitar, pero uno como joven no puede ir, porque pues pide muchos requerimientos y es más difícil que se la nieguen. O como estudiante, o pues ya que lo sponsoreé en una empresa de por allá, pero tiene que ser un ingeniero, tiene que ser muchas cosas que pues yo no me miraba en ese perfil. Entonces, cuando yo fui a averiguar, una vez estudiante, y me decían, yo fui todo contento de averiguar, yo pensé que eso era fácil. No, tocaba para un estudio de, en ese tiempo, 15 millones de pesos, un estudio inglés, y un tiquete de vuelo como de 5 millones, entonces ya iban 20. Entonces uno dice, pues 20, uno pues, uno como trabajando con sueldo mínimo, uno como levanta 20, un pelado, en ese tiempo yo tenía que... Se le hacen a uno mucha plata, 20, 20 millones. Para mí, si tiene tiempo yo, cuando yo comencé a ganar un millón 500, yo me creía don Tío Rico, ¿me entiendes? Gastando plata. Se creía un mero comprando en el de uno. Exactamente, yo decía que, uy, me pude comprar un celular a cuotas, así, ¿no? Como esas cosas. Entonces yo como, no, yo dije, bueno, 20 será, pido un préstamo, puyo por aquí, puyo por acá, hasta de pronto. Y me dijeron, eso es por el comienzo, pero la, como en ese tiempo, Colombia estaba en un rango donde toca mostrar una solvencia económica, que es la más dura. Y no, sí, la solvencia, yo dije, no, ¿cuántos será? 30 millones de pesos. Entonces, ¿de dónde se...? 50. En mi mente, sí, 50. Usted, un pelado de 22 años, viviendo solo, andando bicicleta de un lado a otro, ¿dónde se levanta 50 millones de pesos? O sea, es algo que usted no... Sí, se ve lejos. O sea, es un canguro, ¿no? Lejos, lejos. Entonces yo dije, Australia, si hay canguro, descartada. Entonces yo le iba, yo le conté eso a la señora y le dije, para allá no, porque pues es un proceso muy, muy, muy grande, ¿no? Pero ¿seguías hablando con ella porque ella vivía en Bogotá o si no contiene un contacto? No, 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 ella estaba paseando por el mundo, estaba paseando por el mundo. Ah, claro. Entonces duró como dos días, este, la invité a la casa donde yo estaba viviendo, ya después ya no vivía en el sur, sino ya vivía como ahí en Veraguas, con un amigo, que es el que está viajando conmigo y la novia de él. Y entonces yo la llevé a la casa y mi amigo la conoció y pues, o sea, vio que, o sea, la importancia que es aprender inglés, ¿no? Para mí es, para mí es muy importante el idioma. Entonces la señora contenta, le dimos arepa, bailamos salsa, pues que bailaba mi hermana, por ahí sacando la baila, como compartiendo la cultura. Y la señora dijo, bueno, yo me voy, me voy a seguir viajando por el mundo y nos vemos. Entonces ahí seguimos en contacto en Facebook. Entonces durante ese tiempo yo dije, bueno, ya no me voy para, para Australia ni no me voy para los Estados Unidos. Pero le ibas contando a ella, pero ella nunca te decía, mira, ahí está tu solución. No, no, ella me dijo, no, ella me dijo, no me dijo nada, pues como lo miran a uno que lo conoce en dos, tres días y se pierden y Facebook, contacto y ya. Entonces, este, pues entonces yo seguí con mi proceso de buscar la forma de salir. Entonces ya con una visa negada es duro, porque primero usted trata de aplicar una visa y con una visa negada es feo, porque eso queda como en su pasaporte, en su historial. ¿Por qué le están negando la visa y por algo será? Entonces yo fui a averiguar, entonces mi amigo me decía, no, váyase para, para Francia de au pair y usted aprende un curso en inglés. Pero yo no he terminado mi inglés como aprender francés al mismo tiempo, ¿me entiende? Estaba como, como en eso. Y yo, ah, no, que pa' China, que a Chinchina usted allá se gana 900 yuanes mensual y le dan comida dormida y todo eso por un año y después yo le regalé el tiquete de regreso. Entonces yo dije, bueno, si ya estando en China, ya queda un registro que estuve allá y ahí, pum, aplico pa' otro lado. Pero después a mí, yo siempre tenía, tenía esa corazonada de salir del país. Entonces, siempre, o sea, yo no, o sea, yo no me miraba en Colombia nunca, o sea, yo amo mi país, pero pues para mí para progresar en Colombia fue muy, muy duro en ese tiempo que estuve en Bogotá y todo eso. Entonces yo seguía con lo mío ahorrando. En ese tiempo tocaba pagar cinco millones de pesos, que era como todo el programa de au pair, de niñero y ya. Entonces hice la prueba de inglés, la pasé, tocaba hacer videos, entonces yo comenzaba a hacer videos con mi hermanito pequeño, que compartiendo con él, de que yo tengo experiencia con niños y todo eso. ¿Para postularse un trabajo en China? No, para que lo eligiera una familia que diga que esta persona me va a cuidar el hijo, o sea, que lo ayude a enseñarle inglés, con las tareas, que lo lleve al parque y todo eso. Un niñero como tal, se llama eso ya. Entonces yo eso lo hacía, era como para abrir puertas y esperar, dije, de allá me puedo aplicar a otros lados. Porque usted puede aplicar el de Estados Unidos, pero para los hombres es muy difícil si usted no tiene una experiencia previa de eso. Entonces yo dije, volveré a aplicar a Estados Unidos después de que venga de China. Entonces ya estaba con ese proceso, ya no trabajaba en LG, ya trabajaba como asesor de Claro, entonces yo ya ganaba dos millones de pesos. Ya estaba yo contento y ya tenía un amutico. Ya la estaba rompiendo. Sí, ya tenía una moto, una NKD, de esas recién sacadas cuotas, que valía dos millones setecientos. ¿NKD es cuál? ¿La de AKT? La de AKT, esa pequeñita, esa 125, pero yo era contento porque yo dije, moto nueva, ¿me entiendes? Entonces en ese tiempo yo seguía hablando con Sandy y Sandy me dijo, yo le dije, no, Sandy, véngase para acá, para Colombia y le mostramos cómo es un diciembre a lo colombiano. Porque pues países como Australia, eso usted no celebran en la calle que cierra, que es la tomadita, que la comida, que usted al vecino y la foto y que esto y que lo otro. Porque en Australia no es así. Entonces yo le dije, lo voy a pensar. Entonces en ese tiempo ella dijo, bueno, voy para allá. Entonces ella llegó casi en diciembre y yo empezaba en el nuevo trabajo en noviembre y pues yo iba haciendo el mismo proceso de China. Entonces ella me dijo, bueno, vamos a ir a celebrar y en Bogotá, nosotros, yo no tengo acá sin nadie, en Cúcuta es donde está mi casa, una casa feita y todo eso, allá en un barrio estrato uno, estrato cero. Y entonces yo dije, ¿cómo? ¿Pedí permiso en el trabajo? No me dieron permiso. Entonces aquí es donde usted se pone a prueba como, este, tiro todo lo que pronto demoré para conseguir para trabajar en este puesto de dos millones porque es difícil. O como arriesgarse y seguir aprendiendo inglés y compartir con la familia y mostrar los logros que usted ha tenido porque mi mamá no sabía que yo hablaba inglés. Entonces, oye, compartí con esa persona. Entonces yo como, ah, entonces yo, yo, yo renuncié, yo renuncié a mi trabajo. No vas. Entonces renuncié al trabajo y, y, y me fui para Cúcuta, compré un tiquete y nos fuimos para Cúcuta. Entonces llegamos allá, mi mamá, celebramos, contento. Mi mamá le dio la cama a la señora porque nosotros solo tenemos dos camas, nosotros dormíamos en la sala. Una casa medio arreglada, ¿me entiende? Pero pues la señora, o sea, era como, no, no como intencional, sino como, como eso que a uno le da como mostrar la cultura a uno, como es eso y que todo es diferente. Y nosotros contentos, eso le damos aguardiente, jugábamos rana, el, el año viejo en la calle, ella grabando y tomando fotos. Y en, en el barrio, pues nunca ha visto un extranjero que viniera acá y ella se llama Sandy y le decían Sandy Sandía, Watermelon y todo eso. Y era una recocha y todos los vecinos la sacaban a bailar. Entonces en ese tiempo ella se dio cuenta que pues las cosas que yo estaba haciendo era sin interés, solo a compartir, ¿me entiende? Entonces ella le dijo a mi mamá, mire, me dijo, este, si yo no quiero ir a Australia, pues yo le puedo brindar la mano a que él vaya y esto. Entonces mi mamá como que, mi mamá lo, lo dudaba, ¿me entiende? ¿Pero ella ya hablaba español? No, 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 yo le traducía a mi mamá, yo era el inglés. Yo me creía el, el Google Translate, ahí allá en el barrio. Entonces como que, entonces ella se dijo, yo me tengo que ir para Australia y yo le dije, listo, hágale. Ella se fue en enero, yo regresé a Bogotá, comencé a buscar trabajo otra vez. Entonces con el inglés que adquirí durante todo ese tiempo, como ese mes que, 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 que pasamos allá y todo eso, yo puedo entrar a una, a un trabajo donde podía hablar inglés. Entonces fue un gran avance para mí, ¿me entiende? Empezar otra vez con un mismo, pero donde yo dije, voy a seguir practicando mi inglés. Y vuelve y otra vez aplica esas cosas que pasan una sola vez. Estaba ahí en Facebook y yo ya había averiguado todo lo de Australia. Y en Facebook salió un letrero, Australia, 11 millones 900. Y yo, entonces yo llamé una. Me contestó un muchacho que se llama John, que todavía somos amigos de la agencia. Y es el man que me ha ayudado con, con todos mis amigos y para venir a Australia. Vale. Entonces yo lo llamo y le digo, mire, dígame que vale lo que está promocionando ahí si no le cuelgo. Y no me hable que esto, que Australia. No, dígame que si es lo que incluye ahí. Y el man dijo, sí, sí. Yo le dije, listo, voy a averiguar y hacemos el proceso. Entonces yo le conté a Sandy y yo saqué, yo hice, en ese tiempo había un crédito, un cinco minutos. Ahí en el de vivienda me prestaron cinco millones. Ya tenía una tarjeta de dos millones. Vendí la moto. Este, ahí ya tenía, ya iba reunido diez millones de pesos. Entonces mi mamá embargó la casa. Pidimos un préstamo en la fundación de la mujer. Sí. Dale, prestaron. ¿Cuánto? Como diez. Ocho millones, sí, algo así. Y el interés. Altísimo, sí. Y entonces, listo, pagamos el colegio. Y ahora la solvencia, que es lo más duro. Porque la solvencia la puede mostrar usted si usted tiene en su cuenta estratos bancarios, de que usted está reciendo la plata, o de un familiar que tuvo esa plata, que vendió un lote y la metió en la cuenta, pero que no sea de otra persona rara. Entonces, lo que hizo Sandy fue, le envió plata a Jessica, mi hermana, y le envió plata a mi mamá, y creamos una cuenta y todo eso. Entonces, ahí se hizo como que mi mamá me prestó una plata, que yo hice otra plata, y se mostraron los préstamo del banco y todo eso, que era que ella iba a soportar, como validar, que dijo iba a ir a estudiar a Australia inglés. Entonces, listo, se aplicó la visa. Entonces, lo que pasa es que con esos 30 millones que están en la cuenta, no los puede tocar durante el proceso de aplicación de la visa. Entonces, ya el interés comenzaba a correr, y yo asarado, y yo sin trabajo. Yo renuncié al otro trabajo, me fui para CUTA para hacer todo ese proceso. Entonces, yo apliqué el primero, el primero de, ¿cómo es? Entonces, yo apliqué el 15 de marzo, y entonces yo durante ese proceso, yo como, ah, pensando, ya me está dando, ya me está volviendo loco con eso. Porque, pues, obviamente, uno sin trabajo, los intereses, no tenía moto, no tenía nada. Eso era el todo por el nada, ¿me entiendes? Y una visa negada, y yo traté de recuperar la plata, porque yo ya en ese proceso, ya he iniciado el proceso de China, como se lo comenté, había 5 millones allá, y que, pues, ya no podía hacer nada. Entonces, porque la única forma en la que a usted le vuelvan a ir a la plata es que usted no consiga familia en un año, o que a usted le cancela el proceso, pero ninguno de esos dos pasaron. Entonces, no había, no había regreso de plata. Y yo como, ah. Y el primero de abril me llaman en la mañana, me dicen, Joyner, su visa fue aprobada, y yo no me las creía. El primer de abril del 2019. Entonces, y yo iniciaba a estudiar clases el 15 de mayo, y yo le dije, no, yo me tengo que ir lo más pronto posible de aquí. Entonces, saco la plata, devuelvo plata, regresar plata de Australia, de Colombia a Australia, de nuevo, convirtiendo los dólares australianos. La pérdida. La pérdida total. Y devolví toda la plata a la fundación de la mujer, pérdida total. Muchos intereses. Entonces, yo ya iba a estar, ya partiendo de un punto de que ya iba a salir del país. Endeudado. Con endeudado. Ya iba, y entonces a mí la, la, este, compramos tiquetes, costó casi 4 millones de pesos, un solo tiquete, una sola idea. Hasta Australia, porque ese viaje es muy largo. Entonces, ya iba con una deuda de 4 millones de pesos. Entonces, antes de venirme, pues, a uno, para ir a Australia, a uno le permitían dos maletas de 23 kilos y una de 10, pequeñita. Entonces, lo que yo hice fue, en la pequeñita, traje mi ropa, lo poquito que me quedó, porque el resto lo boté y lo regalé. Entonces, yo me metí a Facebook y coloqué ahí en colombianos en Sydney. Ey, voy para Australia. Hay alguien que necesita algo, que se lo lleve, un documento, algo que no se consiga allá. Entonces, muchas personas me escribieron. Necesitó unos champúes, necesitó unas gafas, necesitó eso, muchas cosas. Hasta una señora me encargó, ¿ustedes has visto eso que le ponen a los carros de pepas? Para uno sentarse los taxistas. Ah, sí, 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 en la espalda, para la espalda. En la espalda. Entonces, la señora me decía, no, es que mi esposo maneja camión, yo le doy 100 dólares para que me lo traiga. Y yo, listo, y me enviaron este paquete a la casa. Y yo revisaba ese paquete, porque uno, como colombiano, la de mío, que le vayan a meter un volado por ahí. ¿Cómo así? O sea, la gente que iba a traer sus paquetes, envía los paquetes a la casa. A la mía. No plata para que comprara, sino ya el paquete para que lo echara en la maleta. No, algunas cosas sí las compraba, pero yo dije, ¿dónde me levanto un, no, ese de pepas, ¿me entiendes? La señora me dijo, no, yo lo consigo. Y yo revisando pepa por pepa. Yo me acuerdo en ese tiempo. Y un amigo mío, mirando pepa por pepa, porque no hubiera nada extraño. Entonces, llegó el día, el vuelo. Ah, ese día, yo iba sacado la licencia, pero ese día, el, 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 ¿qué es? El, el, el 16 de abril, fui a reclamar la licencia en la mañana, a las 7 de la mañana, y el vuelo mío era a las 7 de la mañana. Yo saqué la licencia porque me la pedían para, para, para China. Pero yo en Colombia, con mi mentalidad, yo decía, uno comprarse un carro aquí es difícil. Entonces, yo la licencia, eso no era como un trámite. Y sin saber que tener la licencia en Australia me cambiaría completamente la vida para todo. O sea, que iba a ser lo más útil que, que yo podría tener, ¿no entiendo? Sale el vuelo, seis horas a Chile. Yo asustado ahí, porque nunca había, pues, nunca había salido al país, nunca, nada. Montar en avión como dos veces, ni un proceso solo. Porque ni mi mamá se pudo despedir, porque son de Cúcuta. Solo fue un amigo allá, me dijo, chao, y listo, pasé la frontera. Y yo contento y asustado al mismo tiempo, porque es un país nuevo donde se habla inglés, donde usted no conoce a nadie. Bueno, yo solo conocí a la señora que me dijo que me iba a ayudar allá, pues, a conseguir unos peajes y todo eso. Entonces, llego a Chile, espero diez horas, y se llega el vuelo, digamos que final, que son unas dos, catorce horas, hasta Sydney, desde Chile. Entonces, llego a Sydney, contento, todo diferente a lo que uno se imaginaba, ¿no? Me recuerdo la señora, y el mismo día comencé a entregar los pedidos, tin, tin, tin. Los primeros setecientos dólares que yo me hice en mi bolsillo. Entonces, ya con setecientos dólares, lo que hice... O sea, te ganaste setecientos haciendo esos mandados. Deliveries, como entregando todos y todos los documentos. Setecientos dólares australianos, que en pesos colombianos son dos mil setecientos hasta hoy en día, es diferente. Entonces, contento. Mis primeros, compré una bicicleta, y me quedaron ya, siempre la bicicletica para un lado y para otro, como uno mueve ese, ¿no? Entonces, me quedaron unos dólares ahí. Entonces, antes de venirme, de irme para Australia, yo hice un curso de café, porque me dijeron, no, haga café, que usted hace café y se hace barista, y en Australia usted veinticinco dólares la hora. Entonces, claro, pues uno en ese tiempo, uno no sabía que era... Entonces, a uno le brillan los ojos, ¿me entiendes? Uno imaginaba, yo dije, no, era hacer café, aprendí inglés, y el boom, ¿no? No, y yo busqué, porque me dijeron, no, eso ahí está, vaya, busque. Y pleno, iba llegando invierno, y yo busqué trabajo de café. Entonces, me dijeron, no, es que usted tiene que hacerlo el modo australiano. Entonces, no, tiene que hacer un curso. Me gasté, entonces, ya me, yo tenía, me compré la bicicleta, me ha costado como doscientos y me quedan quinientos. Y yo, bueno, una, la señora, pues la señora tenía un apartamento, me dijo, tranquilo, hasta que uno consiga trabajo no me paga riendo. Lo que pasa es que en Australia se paga riendo semanal. Y, y semanal son doscientos cincuenta dólares semanales la rienda. Entonces, me llamé, no me preocupe, vaya. Entonces, me fui y me hice el curso, cien dólares ahí. Aprendí a hacer café australiano. Y en ese tiempo, en ese tiempo, entonces, tuve la entrevista y era un muchacho colombiano. El problema con Australia, hay colombianos que la llevan en la buena y hay colombianos que son mierda. Con eso le digo todo. O sea, hay gente que le tira al otro. Y ese día, me acuerdo que ese man me pegó una humillada, así como que, mira, es que usted no sabe nada. Y usted, con eso aquí en Australia, usted no hace nada. Y es mejor que regrese. Así me lo dijo. Y yo, uy, me dolió en el alma. Y me dijo, aquí el que hace café es porque va a ser café. Y el que hace cleaner, ese que hace cleaner, o sea, limpieza o el que trae en construcción. Y yo, pues, claro, yo quedé con el resentimiento duro, pero pues al igual yo dije, yo no vine acá para regresarme, ¿me entienden? Yo omití eso y seguí buscando. Entonces, después, por ahí en un bar, me dieron, listo, sí, necesitamos a alguien, pero necesita sacar el permiso para vender alcohol, que se llama RSA. Pues, para usted vender alcohol, ¿me entienden? Una tarjeta ahí. Entonces, yo, ah, otros 100 dólares. Fui y me hice un curso de esos, para que uno le permita vender alcohol. Llegué al otro día, mira que el certificado. Uy, pero es que aquí somos gambling, como esos de juegos de azar, maquinita y todo eso. Usted necesita otro permiso. El RC, el RC, algo así. Y yo, ah, fui y me gasté la otra plata. O ya van, ya van, de los 400 ya me quedan, este, me había gastado 300. Y me dijeron, no, ya no necesitamos a alguien, ya, y perdí mi platica ahí. Ay, Dios mío. Entonces. Pero, pero, esto, tú, igual el plan A es ir a estudiar, ¿no? Sí, o sea, el plan, como tal, uno viene a estudiar inglés, pero también uno viene, pues, a hacer platos. ¿Se puede trabajar como, como se trabaja aquí en España en B? En ese tiempo. Sin permiso. En ese tiempo, usted le dan un permiso de 20 horas de trabajo. Ah, bueno. Y estudia. O 20 horas por tax, por impuesto, porque entonces ellos le quitan el impuesto de una y usted trabaja 20 horas legales. Pero, pues, la mayoría trabaja 48 horas con Australian Business Number, que ellos le dan, no sé, un número, y usted al último, pues, paga sus impuestos a mitad de año. Bueno, cada año, pues, paga sus impuestos. Entonces, usted ahí puede trabajar las horas que usted se mate, lo que usted más pueda, y usted, pues, paga sus impuestos al final. Y, pues, usted, si usted trabajó, digamos, que 40 horas a 25, pues, usted puede decir que trabajó 20 horas a 50. Entonces, usted las factura, sí. Pero, entonces, este, entonces, el último, y lo que yo no quería era trabajar en construcción. Porque yo trabajaba en oficina y yo dije, no, pues, me va a dañar las manos. ¿Para qué? Y eso de construcción, no. Entonces, pues, fue lo último que hice y fue saque un permiso de trabajar en construcción. O sea, pero. Para uno poder trabajar. También toca sacar el permiso. Pues, un permiso no. Son como, ellos, es como una carta. ¿Un curso? Un curso que le muestran los safety, como los reglamentos, ¿no? A qué seguir, que quiero como cubrirse y todo eso. Pero hay gente que ya no lo saca y solo trabaja en construcción así porque sí, hay gente que no piden para eso. Son más que todo las grandes empresas que se cubren como en salud de no tener ningún tipo de problema con ellos. Entonces, yo saco ese permiso y me acuerdo que en esa vez publicaron en Facebook que necesitaban un carpintero. Y yo, pues, como siempre, uno dice sí, experiencia, sí, herramientas también. Entonces, yo me acuerdo que la amiga mía tenía un bolsito pequeño así rosado, con un martillo rosado, un destornillador así. Rosado no, como púrpura ese. Y entonces, el mame me escribió, ¿usted tiene herramienta? Y yo, claro que sí. Y me dijo, ¿y tiene experiencia? Y yo, claro, dije que sí. Entonces, este, ese lunes fui y me compré un casco porque pedían casco, un chaleco esos reflectivos y un pantalón y unas botas punta de acero. Voy todo Nueva Jersey, nuevecitico para el trabajo. Y me dijeron, ¿usted es el carpintero? Y yo, uy, sí. Y yo, ah, listo, ve, entonces, y después, no, esperemos al otro carpintero y empezamos a trabajar. Cuando es que va llegando un man en una youth, en una camioneta, con un, abre sus toolbox, esas cajas llenas de herramientas. Y yo, ah, esa era la herramienta. Esa era la herramienta. Y yo como, yo como que escondiendo el bolsito mío de atrás. Ah, entonces, porque la herramienta son esas, la herramienta maquita, ¿no? Maquita, este, mi walking, de esas eléctricas, eléctrico. Y yo, no, 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 no. Y me va llamando el ingeniero y me dice, el arquitecto, me dijo, listo. Yo, en el, necesito que usted me arme esta puerta. Y me dio los planos. Y yo, verga. Y yo, ¿cómo me armo una puerta si no sé nada? Me dio las medidas. Me dijo, mira, está la puerta, la vamos a instalar en este cuarto. Y entonces, el otro señor me miraba, un señor gordo ya, un australiano así. Y me decía, usted es carpintero. Yo usted lo veo como muy nuevo. Me iba así, yo sé. Y allá. Se fue, se fue. ¿Sí me escucha ahí? Ahí, ahí. Sí, sí, sí. Ah, entonces, entonces el señor me dio una pistola de puntillas. Y yo. El otro carpintero. No. El otro carpintero. Yo que disparo. Y eso me echa de para atrás. Porque como la presión. Y caigo yo al suelo. Y me dijeron, no, usted no sirve. Y me echaron. Y yo que me. Y yo que me voy. Y yo que me voy con las lágrimas en los ojos. No, no, no. Entonces, con ese día que me pagaron. Yo dije, bueno. Tocó la clásica Uber Eats. Y me compro una mochila de Uber. Entonces, yo en Uber Eats. Pues, obviamente, abrí la cuenta. Todo eso. Y comencé a hacer Uber en bicicleta. Bicicleta para arriba y para abajo. Entonces, no me acuerdo que el primer día hice como 180 dólares. Y yo era contento con mis 180 dólares. Pero, pero dando peal casi 12 horas. Todo el día. De un lado para otro. Y, pero contento. Motivado. Y yo soy una clase. Una clase de esas personas que a mí me gusta publicar todo ahí en. En las historias en Instagram. Publicar. No, estoy aquí. Y como siempre motivando a la gente que sí se puede salir. Que no importa de dónde usted venga. Entonces, este. En una de esas una muchacha me escribió una historia. Me dice, hey. Un señor está buscando un jardinero. Pues, si está interesado. Pues, aquí le paso su número. Jardinero. Entonces, yo. Pues, bueno. Yo le ayudaba a mi tío en el vivero antes. Y eso sí era verdad. Yo dije, pues, aquí debe ser lo mismo. Entonces, este. Me llama el señor. ¿Usted es jardinero? Y yo le digo, no. Yo sé algunas cosas. Pero quiero aprender. Y el señor era un peruano. Me dijo, listo. Nos vemos el lunes a tal hora. Y yo contento. Yo miraba, pues, tutoriales en YouTube. Cómo utilizar una motosierra. Una guadaña. Pues, y salían con todo eso, ¿no? Que ya iba preparado otra vez. Y el man. ¿Usted tiene licencia? Y yo, claro que sí. ¿Sabe manejar? Yo, uh. Y aquí en Australia se maneja al otro lado. Y yo, pues, yo hice mis 20 horas de manejo en Colombia. Más no. No sabes manejar bien. No, porque uno hizo las 20 horas y uno no tiene cargo. No es nada, sí. Eso no es nada. Manejar, claro. Y aquí manejando al otro lado. ¿Viste cómo se le ocurre a usted decir que sí? Pues, yo en mi mente. Ya aquí. Ya. Como ya metía la mano. Pues, ya muévala. Ya, ¿qué más? Entonces. Listo. Me comenzaron a enseñar. Me pagan a 20 dólares la hora. Y yo contento. Y yo, tina, haga motosierra, guadaño, limpia aquí, limpia allá, cargue bultos, mueva. Y entonces iba aprendiendo. Entonces, más miraba, miraba que uno tenía esa motivación. Entonces, un día me dijo, no, le va a subir el sueldo a 21 dólares y medio. Y yo contento. Entonces, me decía, listo. ¿Usted va a manejar? Yo sí. Me soltaron el carro y yo poné ese carro por la ciudad en tercera. Porque yo pensaba que no metía más cambios. Y con miedo que no iba a pagar. Y asustado. Porque obviamente eso era una camioneta. Entonces, tocaba meterle el clutch duro para que mueve los cambios. Y como yo miraba que no movía, como que le iba a trackear. Entonces, la dejaba en tercera. Yo maneje eso así. Hasta que, pues, descubrí que tocaba presionarle más duro. Y parqueaba ese carro todo torcido. Y siempre me mandaba una foto. ¿Usted le salió el pase en una calle serial? Él me decía así cada rato. Yo decía, uy, no. Pues, es que tranquilo. Voy a parquear una camioneta. Choqué como dos carros. Se los rayé varias veces. Y él me decía, tranquilo. Que yo les cuento el sueldo. Entonces, ya la quincena. Yo sacaba quincenas de 1.800 dólares. Entonces, yo era contento. Entonces, ya estaba pagando arriendo, comida y estudio. Entonces, en ese tiempo, pues, yo trabajaba ocho horas. Después, yo estudié cuatro horas de inglés en la noche. Y regresaba otra vez a la casa. Y así sucesivamente por un tiempo hasta que el man ya me pagaba 25 dólares la hora. Entonces, ya, pues, él ya me mandaba a hacer todo. Entonces, yo hablaba inglés. Me mandaba los contactos. Y ya sabía que es lo que tenía que hacer. Entonces, ya montaba yo la herramienta. Ya me aprendí el nombre de todas las herramientas. Y digamos que ya me sentía en ese tiempo que estaba bien. Pero como llega otro punto donde ya otra vez me estanco y digo, yo quiero ganar más plata. Como que no estoy suficiente con esto. Pero estando ahí en ese trabajo como jardinero, comienzas a darte cuenta que había más billete. Había más billete, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues, yo trabajaba por Airbnb. Como que usted paga sus impuestos. Entonces, pues, trabaja bastantes horas. Entonces, llega y ya está. Y se comenzó a acabar el trabajo. Y el man miraba que, pues, me iba como a perder. Y yo le dije, pero es que yo no puedo seguir esperando. Porque a veces había días que no había trabajo. Y entonces, a mí me tocaba buscar por otro lado. Entonces, me dijo, mire, yo tengo un amigo que hace paredes. Jeep Rock. Ustedes no saben Jeep Rock. Eso es como estas paredes. Como, son como planchas. Son como, son paredes que usted, tin, tin. Que le mete tornillos y se hace la estructura de madera o de metal y le pone tornillos. Que están pagando 25 dólares la hora. Y en cash. Claro, pues, si usted se evita de pagar todo ese impuesto. Y, pues, usted recibe solo el cash. Y entonces, ya la semana. Y eran, me dijo, son horas fijas todos los días. De lunes a sábado. Entonces, ya la semana ya sacaba 1,150. Entonces, claro. Ya sacaba casi 2,250. Sí, 250 a la quincena. Entonces, yo era contento. Entonces, yo pagaba mi estudio. Entonces, ya durante ese tiempo. Se llegó el tiempo de la extensión de la visa. Entonces, cuando usted aplica la visa. Yo vení por siete meses. Por seis meses de estudio. A usted le regalan un mes para que se traje full time. Y no tiene que ir a estudiar. Y ya después, si usted decía aplicar otra visa. Entonces, yo dije. No, yo me tengo que quedar por más tiempo aquí. Ya iba pagado el dinero en la casa. Se pagó todo lo que se debía. Le pagué a la señora. Todo, 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 todo. Entonces, ya como esos siete meses como para pagar. Y para, pues, uno ya se puede comprar sus cositas. Ya tenía otra bicicleta. Ya tenía un buen celular. Ya mi mamá estaba bien. Mis hermanos estaban bien. Puse a estudiar a mi hermana en Colombia. No les faltaba nada. Y tenía mis ahorros acá. Pero yo siempre dije. O sea, a mí me falta algo. Y yo no me puedo quedar acá así. Entonces, hice otra vez el proceso. Y apliqué otra visa por tres años. ¿Y esa visa cuál es? ¿También de estudiante? No, estudiante también. Pero debe seguir estudiando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, comencé a estudiar algo. Lo más barato, marketing. Entonces, marketing. Usted ya no iba a estudiar. Porque cuando está en inglés. Usted tiene que ir a estudiar. Tiene que al menos tener la tenda. Cumplir. Cumplir con 80%. Cumplir con 80%. Exactamente. Si no, usted lo reportan en la migración. Y le pueden cancelar su visa. Y le dan 28 días para que se vaya al país. O sea, estudiaste lo más barato que es marketing. ¿Y cuánto costaba estudiar? Este tiempo, pues, valía. Pagaba mil dólares. Cada dos meses y medio. Entonces, mil dólares cada dos meses y medio. Y este. Pero usted ya iba a estudiar una sola vez. Estudiaba una sola vez a la semana. Entonces, ya le queda a usted más tiempo para trabajar y hacer más cosas. Porque cuando usted estudia inglés, usted tiene que ir casi todos los días. De lunes a viernes. Entonces, cuando usted entra a estudiar ese curso, usted ya solamente va una sola vez. Que le permite como más trabajo y más, como estar más descansado. Entonces, en ese tiempo, pues, yo tenía una novia por ahí. Una novia de Hong Kong. Entonces, pues, la muchacha, pues, no me quería, pues, como le decimos, no me quería en serio. Solo me utilizaba, digo. ¿Y por qué? ¿Para qué? Porque, pues, para paltales. Le daban como la vuelta. ¿Sí? Entonces, pues, uno. Sí, pues, uno como colombiano, uno dice, pues, una asiática, pues, uno siempre, pues, yo en ese tiempo, pelado. Yo decía, no, pues, chévere, ¿no? Pero, pues, entonces, yo le decía que fuéramos algo serio y no quería. Entonces, ella me, en ese tiempo yo conocí, pues, la que es actualmente la esposa mía. Que era una amiga de ella. Entonces. ¿Está en asiática? Ah, no, está. No, 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 ella es iranian, de persa, de Irán. Entonces, este, comencé a salir con ella y, pero, entonces, estaba estudiando. Entonces, ella miraba que, ella le da rabia que, pues, yo estuviera pagando plata por no ir a estudiar. O sea, pues, si iba a estudiar una sola vez o a veces era virtual o y enviar los trabajos. Entonces, ella le daba rabia con eso. Entonces, ella me decía, pues, apliquemos la visa de pareja. Ella sí es ciudadana. Esa es la partner visa. La partner visa. Apliquemos a la partner visa. Y yo, no, pero es que lo que pasa es que con la partner visa, usted lo saca de la visa de estudiante. Y a usted no le garantiza de que a usted leen la otra visa. Por si la persona se llega, llega a cancelar o la persona le llega a pasar algo o cualquier cosa, usted pierde su plata. Y la visa de estudiante. Exactamente. Y usted, pues, ahí sí queda como en el limbo. Pero espérate, cuando ella te dice que apliquen a la partner visa, ya estaban de novios y como pareja. Sí, sí, ella me decía de pareja. Me decía, vamos a casarnos. La de Irán. Sí, entonces yo me casé a los tres meses. Sí. Entonces, y en ese año, en el 2020, sí, 20, a mitad de año, yo apliqué a la visa de pareja. Primero la abogada me cobró 5500 dólares por el proceso. Y la aplicación como tal vale 8000 dólares. La aplicación, solo la aplicación de la visa. Trece mil dólares. Trece mil dólares en total ahí que uno paga y ya. Entonces, yo pues obviamente tenía todos mis ahorros y todo eso. Entonces, bueno, dije, bueno, a la de Dios, apliquemos eso así. Entonces, este, estaba trabajando todavía con la empresa. Ella estudiaba, vivíamos juntos, todo bien. Un poco, a veces como problemas de cultura, porque pues primero que todo, ella habla inglés y no habla español. Y las culturas son diferentes, como tal, ¿me entienden? No es la misma la diferencia de nosotros. Este, entonces llega un punto. Pero en la comida, ellos se parecen mucho a la comida a nosotros, porque también comen arrocito. El básquet lo comen como muy dulce. La suegra, eso hacía arroz, quedaba miedo. Sí, 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 ellos, arroz como nosotros. Exactamente. Pero digamos que uno de los problemas que a veces tuve con ella era, así como cuando usted es a su pareja, que ella se está comiendo unas tajas, usted va y le quita una, no pasa nada. Pero para ellos es como si le insultaran a la familia. Y una vez tuve problemas por lo mismo, porque ya hay que venga, le pruebo. Me tiraba el plato y se iba bravo y duraba bravo una semana. Entonces, ella no entendía que eso era cultura para nosotros como de cariño, ¿me entiendes? Así como, pero para ellos. Ven, 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 ven. Exactamente. Bueno, cositas así, ¿no? Entonces ya, ya en ese tiempo ya, pues, pude comprarme mi primer carrito. Ya tenía un carrito pequeño, íbamos de un lado para otro, bien. Pero en el trabajo, yo, en la parte del trabajo, a mí me siguen pagando 25 dólares la hora en cash. Entonces yo le dije al jefe un día, venga, este, súdame el sueldo, ya llevo un año aquí. Y eso, que no. Porque yo miraba que los otros ganaban 35 dólares, los compañeros, 35 dólares la hora. Y yo le decía, pero ellos trabajan menos, era uno asiático. Y solo fumen que fumen y trabajan cuando los miraban. Y yo sí, cargue para arriba, cargue para abajo, mueva aquí, mueva allá ahí. No. Es el joiner. Entonces, entonces llega un punto que, ah, ya como que me, me, me harté eso. Y dije, voy a, voy a comenzar a hacer algo mío, para mí mismo, ¿no? Entonces, aquí en Australia, bueno, en Australia no aquí, no. Allá en Australia hay muchas plataformas donde usted busca sus propios trabajos. Sin necesidad, como, digamos que hay una aplicación que es la que, pues, es la aplicación mayor donde yo consigo mis trabajos, que se llama Air Tasker, que la gente publica cualquier cosa. Es decir, usted necesita a alguien que le puede, el CES, pero usted comenta, listo, se lo hago por 100 dólares. Y ellos le aceptan la oferta y la aplicación les quita el dinero de la tarjeta. Y cuando la aplica, y cuando el trabajo está hecho, pues, ellos se la depositan a la cuenta suya. Pues, obviamente, ellos cobran como una comisión de. Una comisión. Del 22%, cuando usted es como bronce, pero cuando usted ya entra a modo diamante, ya le quitan el 11%, ya solo el 11%. Veo, bacana esa aplicación. Sí, pues, no sé si funciona ya en otros países, pero en Australia, para mí, es el número uno. Entonces, yo comencé muchas pérdidas al comienzo, porque, pues, yo cobraba muy barato y no calculaba, no sabía cómo era valorar el tiempo. Sí, de un lado a otro, de la herramienta, de lo que utilizaba. Entonces, claro, y más que todo, yo conseguía trabajo de la de labor, que es como de obrero, que uno iba a un lado y terminaba el día, le pagan su plata y listo. Entonces, yo seguía valorando mi tiempo a 25 la hora, porque a mí me da miedo preguntar por más, ¿me entiendes? Pero entonces, ya llegó un punto donde yo me comienzo a sentir más cómodo, entonces ya conseguía trabajo donde necesitaran 5. Entonces, yo buscaba 4 más y cobraba 30. Entonces, yo a los otros les pagaba 25. Entonces, ya la hora me comenzaba a crecer a mí. Entonces, digamos que todo es como saberlo hacer, ¿me entiendes? Entonces, ya comencé a hacer un capital y dele. Ya comencé a trabajar, ya aprendí a hacer más cosas, utilizar herramientas, ya tenía todo. Entonces, ahorré un dinero y me compré mi primera camioneta, una Toyota Hylos, con platón atrás. Sí, como el primer tipo que conociste. El primer. En la Australia, ¿no? Que tenía la camioneta llena de herramientas. Entonces, ya, entonces, yo comencé a darme cuenta que el negocio como tal para mí era modo topo, modo excavación. Porque aquí la gente le da pereza bolear pala. Y, pues, pues, bolear carretilla, pala, pica. Pues, a mí, pues, para mí no hay problema, pero la gente es muy perezosa. Entonces, ya conseguía trabajos que pagan a 50 a la hora. Wow, ya sí, más altico. Y la gente no. Entonces, Tim, yo me llevaba dos tigres. Y a los tigres le da 25. Y yo me quedaba en el carro, entonces yo ya ganaba a 100 la hora. Ah, pero ya. El jefe. Entonces, el jefe. Entonces, y dele para un lado y dele para otro. Y, digamos que, al cielo, digamos que ya tenía como la empresa. Ya, entonces, ya la aplicación ya no era como, al comienzo era como 100% la aplicación para contactos y cero clientes. Ya después del mes ya era como un 25%. Tenía clientes que me recomendaban de un lado a otro. Y ya después del paso del tiempo ya era como 50%, 75%. Llego a un punto donde ya no abría la aplicación porque tenía muchos trabajos pendientes de la gente que me llamaba. No, que póngame un grass, que póngame esto, necesito demoler, porque pura demolición y todo eso. Entonces, ya, pues, digamos, no me volví un experto, pero ya tenía conocimiento en todos los ámbitos en general de las remodelaciones de casa. Pero, ¿cómo se llama la persona que hace ese trabajo en Australia? Eso se llaman tradies. Entonces, cada quien, está el plomero, está el carpintero y todo eso, está el handyman que hace de todo. Yo me llamaba como un handyman en ese tiempo. Que aún se hace de todo. Entonces, ya, yo ya tenía, ya ganaba buen dinero a la semana. Entonces, ya pasaba a ganar de, ya ganaba 2,000, 2,500 dólares a la semana. ¿Y eso es buena plata en Australia? Literalmente, obviamente, digamos que 1,000 dólares son 2,700,000. Pero, no, no, digo en Australia, en Australia, en Australia como tal. Sí, digamos que en Sydney, una de las ciudades caras para vivir. Pero, pues, yo pagaba 250, ganaba 2,500, pagaba, gastaba... ¿Se quedó viviendo donde, Sandy? No, ya me iba mudado con la esposa para otro lado. Entonces, ya tengo un apartamento donde pagamos 500, pero un cuarto... Entonces, y en el apartamento hoy en día, pues, este, tenemos un cuarto rendado a dos muchachas y ellas pagan la mitad y nosotros pagamos la mitad. Entonces, digamos que hay un ahorro como tal. Es decir, sí se puede ahorrar en general allá. Entonces, obviamente, pues, salir a comer y todas esas cosas, pues, usted ya es decisión suya como... Pues, depende de su bolsillo. ¿Me entienden? Entonces, llega un punto donde yo digo, ah, quiero descansar porque, pues, el trabajo es duro, ¿no? Entonces, digo, voy a darme de luna de miel con la mujer, por fin, porque ya iba a pasar el COVID y en Australia, como es gigante, este, iban a cerrar la frontera entre ellos. Pero en tiempo la subieron a abrir y yo dije, bueno, vamos a pasear por un mes por Australia. Entonces, saliendo a Australia, se dañó el carro y se perdió. ¿Por qué? ¿Cómo se cae el carro? Pues, este, me quedé atascado en un barrial porque yo pensé que Toyota era four-wheel drive, todoterreno, y yo me fui por allá a darme las que me las sabía y me quedé enterrado en medio de la nada. Y cuando saqué el carro, el carro comenzó a tener problemas y por allá un mecánico y se dañó el motor. Y yo en medio de la nada. Y lo vendí por pedazos y compré un carro pequeñito, un Mazda 2. Y ahí metí la neverita y la carpa para acampar. O sea, entonces ya cuando iba como de regreso para Sydney, yo dije, ah, yo no quiero regresar así con las manos vacías, ¿no? Porque, pues, fue un sacrificio largo para uno poderse comprar su camionetica, porque a mí me costó 20 mil dólares la camioneta. Entonces, pues, usted, hay que tocar, uno demora mucho para recoger esa plata, 20 mil dólares. Entonces, yo como, ah, entonces dije, vamos a buscar un trabajo donde nos internemos y los dos trabajando al mismo tiempo y hagamos un buen capital, poder comprar un camión para trabajar y un carro para estar entre casos. Entonces, me metí a Facebook y consiguió un trabajo en una cafetería en la parte, al otro lado de Australia, en una remota, un pueblo pequeño, donde pagan a 35 dólares la hora en una cafetería. Entonces, yo dije, pues, bueno, 35 dólares la hora, somos los dos, sale a 70 dólares la hora, pues, vale la pena, ¿no? Trabajando, pues, a uno le daban como 50 horas a la semana. Y, pues, usted no tiene más nada que hacer. Yo en ese tiempo ya no estudiaba más porque, pues, ya iba aplicado la otra visa. Entonces, ella le dijo, bueno, vámonos. Entonces, nos fuimos para allá. Pero, ¿por qué? ¿Por cambiar? O sea, dejar un trabajo que ya estaba generando más ingresos y eso. Sí, sí, sí estaba generando ingresos. Lo que pasa es que, este, yo tenía en ese tiempo el capital para comprar otro carro. Pero yo dije, no lo voy a utilizar ese capital porque en ese tiempo yo estaba ahorrando para, para la aplicación de mis hermanas. Para que viniera a nuestra. Entonces, dije, sacrificar todo eso que ya había conseguido. O sea, obviamente usted, o sea, obviamente usted gana dos mil a la semana. Pues, eso varía, ¿no? Mil quinientos, dos mil. Obviamente pagar el arriendo, pagar comida, pagar gasolina, celular, ayudar a su familia. Obviamente, pues, al final queda un poco para guardar, pero, pues, sí queda para ahorrar. A ver si entendí. Como la camioneta se daña, que es como la principal herramienta de trabajo. Sí, claro. Entonces, tenías que comprar otra. Para poder ir movilita. Y el dinero que había era el dinero de tus hermanas de ir a estudiar. Ah, ya entendí, ya entendí. Entonces, yo no quería como llegar a gastarme eso que por lo tanto tiempo lo he ahorrado. Y porque yo le prometí a mis hermanas como traerlas a Australia. Y pues, ya sabe que es un billete largo todo ese proceso. Dije que no me iba a gastar esa plata que tenía ahí. Entonces, decidí irme para allá, pues, ese pueblito. Duramos diez meses trabajando. Y durante esos diez meses, la mujer y yo, pues, alcanzamos a ahorrar como esos setenta mil dólares. En diez meses. Pero trabajando, trabajamos duro. Yo trabajaba haciendo concreto. En ese pueblo, los grados son cuarenta y cinco grados a las siete de la mañana. Porque eso es desértico. Entonces, nosotros echábamos el concreto a las cinco de la mañana. Y después me iba a trabajar de cinco a nueve. Y después me iba a trabajar en la cafetería y después trabajar en un supermercado. Solo trabajo. Dele a la trabajación. Diez meses dándole. Duro. Obviamente que durante todo ese tiempo de esa plata, obviamente, a uno le quitan los impuestos cada rato. Entre más trabajo usted tenga, más impuestos le quitan. Entonces, digamos que por cada dólar que usted gana, bueno, digamos que usted gana mil dólares a la semana. El impuesto semanal de esos mil dólares es el diecinueve por ciento. Entonces, el impuesto es un poquito alto. Entonces, le quitan, le quitan cierta parte de ese dinero. Entonces, trabaje, trabaje. Pero entonces ya llega un punto que ya, bueno, ya ahorramos suficiente. Pero pues obviamente cansa la monotonía en un pueblo pequeño, donde en la remota de Australia y usted no hay centros comerciales, no hay cine, no hay nada. Literalmente nada. De séptico. Entonces, solo dos gasolinerías y dos restaurantes que lo abren los fines de semana. No había más nada. Ah, y un pub donde se va a tomar cerveza. Entonces, yo como, vamos a regresarnos. Entonces, llega a pagar todo el proceso de mis hermanas, mis dos hermanas y mi cuñado. Incluía a mi cuñado ahí. Entonces, obviamente se pagó todo el proceso de todas esas visas que pues son para, son muchas, muchas platas. Esto es lo que le comenté, cómo fue. Claro. Entonces, compré otra camioneta, otra Toyota. Y entonces, esta vez vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a pasear tranquilos, sin preocupaciones. Sí, sí, ¿me entiende? Entonces, comenzamos a viajar a Puerto Australia. Hasta, duramos como dos meses viajando. ¿Y de qué trabajaban esos dos meses? No, pues de los ahorros. Ah, bueno, bueno. Bueno, pensé que... Entonces, no, 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 ahí teníamos ahorros. Pero viajar en Australia es extremadamente cariñoso. Digamos que gasolina siempre eran 400 dólares cada dos días. Entonces, la comida, cara, pues todo eso. Pero pues, pues nosotros ya habíamos trabajado y estábamos como disfrutando ese tiempo como de luna de miel que no pudimos tener por el COVID. Y pues en ese tiempo compré los tiquetes para venir para estos lugares. Que fueron casi 10 mil dólares. Entonces, regresamos a Australia este año otra vez para yo volver a hacer el negocio. Entonces, ya con parte de los ahorros compré otra camioneta. Entonces, ya compré una Toyota, una sola cabina con un Platón 2018. Que me costó casi 27 mil dólares. Y tenía la otra Toyota 4x4 doble cabina para solo paseos. Entonces, comienzo otra vez a hacer el negocio. Tenía un muchacho trabajando conmigo. Todos los días trabajo. Y a mí me dicen Jumanji. Entonces, yo tengo la empresa que se llama Jumanji. Y se dice Jumanji, esto, Jumanji, lo otro. Y trabajo, y trabajo, y trabajo. Y hoy en día, digamos que yo digo, pues no todo en la vida es trabajo. ¿Me entiende? Porque se llega a un punto donde usted no disfruta mucho de todo este esfuerzo que usted hace. Y se pasa el tiempo. Y ya cuando es tiempo que usted dice que va a disfrutar, ya es demasiado tarde. Entonces, digamos que a mis 26 años no me preocupo por trabajo. Porque sé que llego a Australia y solo hago llamadas. Y la reputación que he creado hoy en día, del buen trabajo que he sido. Me han trabajado en cualquier momento. Y ya no, ya no, ya el trabajo. Digamos que ya el rango mínimo mío para trabajar. Ya sabe que la gente que yo, la gente, de los contactos que tengo para trabajar. Lo mínimo que me pagan es a 45 dólares la hora. Ya no, ya no es 25. Entonces, sé que yo puedo llegar mañana a Australia y llamo. Y me dice, empiezo a trabajar el otro día. De una. O vuelvo y abro la aplicación. Consigo trabajos porque en la aplicación soy cinco estrellas. No tengo ninguna mala reputación. Y hay cinco estrellas. Y obviamente que la gente mira todos los comentarios. Claro, eso ayuda muchísimo. Como cuando uno va a comprar en Amazon que uno se fija de, bueno, en todo lado. Entonces, cinco estrellas. Y eso ha generado, digamos que, este, muy buen, digamos que genera empleo demasiado. Sale empleo para todo. Y pues me ha ido muy bien. Hoy en día. ¿Y tus hermanas están ahí todavía? ¿O cómo? ¿O qué pasó? Este, bueno, como mis hermanas aplicaban cuando el tiempo que iban a comenzar otra vez la, 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 cuando estaba la pandemia y todo eso tocó esperar. Y, pues, desgraciadamente a una de mis hermanas le negaron la visa. Entonces, hace como un mes y medio. Y a la otra se la aprobaron hoy. Me llamaron a decirme que se la aprobaron después del tiempo ya. Bien. Entonces, ahorita me toca comprar el tiquete que está por los cielos. 12 millones de pesos. Solo un tiquete para llegar a Australia. Pero, pues, ya dije ya que, o sea, este, ya estoy contento de que al menos una. Ahora me toca esperar otra vez para la otra para que, que vengan. Y, este, ¿qué? Siempre amor a Australia. O sea, es un, o sea, es difícil mantenerse. Conozco mucha gente que se va. Pero conozco mucha gente que se queja. Se queda porque es una buena calidad de vida. Obviamente que como estudiante es duro. Pero a la hora de usted invertir plata, usted gana dinero aquí. Si usted viene con la mentalidad de ganar mucho dinero. Digamos que, pues, ganarse. Yo, yo, yo sé porque hay días donde yo me ha ido bien que me saco 3 mil dólares en un día. Cuando le meto la ficha y consigo bastantes trabajos. Porque voy de un lado a otro. Y trabajos fáciles, trabajos que, que, que no, digamos que. Por ejemplo, uno de los trabajos randos que me salían era, este, mover una rata muerta. 150 dólares. Y mover, mover una rata. Una rata muerta. Pero ese trabajo es que ya, de alguien que ya lo conoce y, hey, Jumanji. No, no, no. En la aplicación. En la aplicación. Sí. Una rata muerta. O enterrar a mi perro. 200 dólares. Cosas boas. O sea, literalmente boas. O necesito a alguien que, que venga y me limpie la casa. O necesito a alguien, como un rapid. A veces como un rapid, ¿me entiende? Este, 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 trabajo es mover arena. Mover arena es lo que genera más plata. Nosotros movíamos cuatro toneladas en una hora con carretilla. O sea, y la gente decía, o sea, digamos que yo calculaba cuánto me gastaba. Yo cobraba a veces 150 dólares por tonelada. Y eran cuatro horas. Entonces ya iban ahí, este, 600 dólares. ¿Y cuánto me demoraba? Una hora. Iba con dos muchachos. 25, 25. ¿Cuánto quedaba? Ahí quedaba la plata, ¿me entiende? Entonces, pero obviamente yo conseguía varios trabajos en un día que uno, pues, la facturaba. Pero entonces muchas veces, como le digo, no todo es dinero. Porque yo conozco mucha gente que en Australia no conoce nada. O sea, no viajan porque dicen que tienen que pagar muchas cosas. No conocen los pueblitos más cercanos, las atracciones, cosas así. Entonces, hoy en día, pues, mi familia está bien, mi mamá está bien. Ahorita voy a gestionarle a mis hermanas para que... Necesito volver a aplicar en... Toca esperar seis meses. En noviembre vuelvo y aplico para mi hermana pequeña. Y ya mi otra hermana ya... Digo, ya saqué una. Me falta mi otra hermana. Saca la otra. Y tu mamá se queda en Colombia. ¿Piensas regresar a Colombia? Sí. A visitar a mi mamá y a convencerla de que, pues, hay una vida más diferente. Ya, este... Hoy, hoy es miércoles. Hoy la abogada, porque ya me llegó el otro requerimiento para la otra aplicación del segundo stage. Porque ellos le dan un tiempo a usted para mirar si la relación sigue estable y todo eso. Si funciona o no la vaina con la iranía. Exactamente. Entonces, ya aplicamos la otra, otros dos mil dólares a la abogada. Y se aplicó otra vez. Entonces, ya ahí está, digamos, que toca esperar unos seis, siete meses para uno ya volverse como residente australiano. No ciudadano, residente. Y entonces ya no necesita ningún tipo de visa para entrar al país. Entonces, digamos, que en estos cuatro años, pues, obviamente enfocado en lo que he querido. Y, este, pues, vivo como, digamos, que muchas veces me dijeron que yo estaba, era mal geológicamente. No, digamos, que todo el esfuerzo que hacía en Colombia no funcionó, pero, pues, ya aquí es diferente. Y como, pues, hoy en día, no sé, si usted mete al Instagram, usted ve todo en donde he estado, todo lo que he conocido. Todo, pues, ha sido como fruto de eso. Entonces, digamos que no falta nada. Obviamente, Australia es duro. Duro para todo. Digamos que el problema básico allá es la comunicación, porque es en inglés. Pero para todo, hay gente, yo conozco gente que ha ido a trabajar allá. Tengo un amigo de 56 años que se armó su hotel en Prado, Tolima, trabajando, digamos, en cash durante la pandemia. Y el man se compró su hotel y ahí te dijo, este es mi retiro. Y el man, y se regresó y ahí ya están su hotelito, rentando piezas en Prado, Tolima. Solo trabajando en Australia conmigo, cargando tierra, moviendo pasto, de 56 años. Hasta, a veces le decía, no cargaba mucho porque le olía, dice, la vejiga. Entonces, sí, eso no es un caso. O sea que, o sea que no, ni por las curvas se te pasa regresar a vivir a Colombia. No, literalmente, si yo regreso a Colombia, este, no sé qué hacer. Es más, le voy a mostrar a mi amigo aquí, en Alejo. Alejo es de pasto y él es soldador en Australia. Y es una de las profesiones más pagas. Mira aquí. ¿Qué va, Alejo? ¿Bien o no? Ah, qué mal. Bien, señor. ¿De pasto? Cerca a pasto, la Unión Nariño. Sí, entonces, este, y el trabajo de soldador era ahí en Australia. Y a 55 a la hora. O sea que, también anda largo. El boss. Pues, dice que para los gastos. Él es el boss. El boss. Sí. No, pero qué bacano. Exactamente. Y está mi otro amigo allá, que trabaja en corabastos cargando bultos. ¿Trabajaba? ¿Trabajaba? Trabajaba, trabajando en corabastos. Y hoy en día, seguindo afuera de los edificios, hace reparaciones afuera de los edificios guindados. Sí. Y ese, el amigo de corabastos, ¿también lo ayudas a ir tú a Australia? No, yo la, en el comienzo, hace tres años. Y hoy en día ya habla inglés y tiene todos esos tickets de, digamos que todos los aprendizajes que consiguió acá en Australia. Digamos que en Australia usted puede, usted puede hacer lo que usted quiera como estudiante, sacar todos los tickets de manejar forklift, de guindarse por afuera, de cualquier tipo de cosa. Que entre, entre temas, digamos que todos esos puntos que usted haga, usted puede aplicar una residencia a futuro. Entonces, yo siempre pregunto, no en el podcast, en las conversaciones que tengo con la gente, y es, ¿cómo llegas tú al canal? ¿Cómo encuentras el canal? Y no sé si has visto muchos videos, si te lo encontraste y de una vez me escribiste, pero teniendo en cuenta lo que has visto del canal, te has dado cuenta que siempre pido consejos y eso. No sé si quieras tirar un consejo ya para finalizar. Yo creo que, exactamente, yo, usted me aparece ahí en Facebook porque, digamos que, a veces cuando estoy viendo videos, ahí en el celular, cuando estoy sentado en el carro, digamos que yo veo a esa gente que, que le ha tocado duro. Pero, digamos que cuando usted, llegar a España sin nadie, porque yo sé que se siente llegar con una sola, sin plata, sin nadie que lo ayude a uno, que lo dejen por ahí tirado, que a uno le prometan cosas que no es. O, que llegar, digamos que, con ese sueño que uno dice, voy a ayudar a mi familia, o por salir adelante, porque sabe que la situación está dura en el país de uno. Entonces, digamos que, yo me siento conectado con todas esas personas que, que, que tratan de salir adelante y no saben qué hacer en este momento. Entonces, con, digamos que con la ayuda suya, usted muestra personas de varios lados, diferentes puntos de vista, para como, como ese consejo. Yo lo que hacía antes era buscar en YouTube, experiencias de vida, ¿no? Entonces, usted sabe que en YouTube muchas veces la gente que se graba es como muy editado. Pero a lo que usted lo graba, es más natural, como a lo que fue, a lo que usted sacó el celular y grabó, sin necesidad, o diga esto. No, no vaya a decir esto, no, a lo que, a lo que, entonces, digamos que eso motiva, y no es algo como fake, como falso. Esa es la diferencia suya en el canal, con otro tipo de canales que está todo pregrabado. Es a lo que me refiero. Sí, entiendo. Yo quería compartir esta historia, sé que no es España. Y no voy a decir, vengan a Australia. O sea, para mí es solo un punto de referencia, pues si alguien, que el día que vea este video, diga, eh, ¿por qué no ir para Australia, no? Si tengo los fondos para irme para Australia. O, ¿me entiendes? No, y sobre todo, sobre todo que sabes que me, que me motiva a mí, porque me gustó mucho escucharte con mucha atención, es el hecho que no eres una persona privilegiada en Colombia, si no eres una persona de ese gran porcentaje de jóvenes que no tienen la facilidad para estudiar, para, porque, hablando en la parte económica, y ver que a pesar de todo eso, de todas esas barreras, no te quedaste ahí frenado, ni, ni lamentándote, ni buscando salidas por el lado negativo, sino que siempre he echado un palante. Eso me parece muy bacano y me parece muy motivante, Joiner. No, sí, eso le digamos que eso es lo que, la mayoría, digamos que, de personas que he influenciado, que están ahorita en Australia, siempre me llegan y me dicen, gracias Joiner, digamos que, no por lo económico que usted me ayudó, sino más por toda esa motivación que usted mostraba, en los que yo publico mis historias en Facebook y todo eso, en Instagram, de que sí se puede salir adelante, no importa de dónde venga, digamos que, como le digo, Strato 1, barrio Toledo Plata, al lado del aeropuerto, una casa pequeña, sin papá, solo mi mamá y mi mamá en día tinto en las calles, entonces ya no me pudo, no me pudo, digamos que, pagar este, un estudio, ¿me entiende? O sea, y soy el hermano mayor, de dos hermanos, entonces, mi hermanito pequeño, ay, mis dos hermanas, digo, mis dos hermanas y mi hermanito pequeño. Entonces, sigo siendo la misma persona, así tenga unos, digamos que, cuántos millones en mi cuenta hoy en día, que, pues, me los pienso gastar hasta que, ayúdalo a mis hermanas, no me hace diferente. O sea, aquí o en la China, seguiré siendo la misma persona, y si voy al barrio, sigo estando en la misma casa. Entonces, no, la plata no me hace diferente, estar en otro país no me hace diferente, este, nada, siempre la misma. La persona que me pide ayuda, le digo, mire, yo lo hice así, sé que no es duro, sé que no es fácil, pero si usted viene con los propósitos adecuados, créame que usted le va bien en un país como esto, en un país como España, y no hay siempre con la misma negativa que, ah, está duro, ah, es que sin papeles, ah, es que sin idioma, créame que, pues, así uno no llega, o sea, pues, yo lo vi así, o sea, digamos que si a mí me, esa vez que ese colombiano me, como que me insultó, yo me fuera echado para atrás, yo no estuviera allá, o sea, yo estuviera en Colombia otra vez tratando de vender celulares. Pero hoy estoy, digamos que, pues, vivo bien, literalmente, vivo siempre que hice. Es un poquito caro, pero es la vida que siempre soñé, poder hablar inglés, poder hablar con mi esposa en otro idioma, este, contarle de dónde vengo, y quizás, digamos que eso fue uno de los factores por los cuales ella se casó conmigo, porque dice que, que yo la recuerdo al papá, que el papá sacó toda la familia de ella, de allá de, de, de Irán, y los mandó para Sweden, los mandó para España, los mandó porque en Irán no había nada. Entonces dice que así como él trabajaba, ella me ve que yo trabajo, que yo mantengo sucio, lleno de cemento, de tierra, de polvo, y dice que soy un buen trabajador. Entonces, eso fue, digamos, que es lo que la enamoró a ella. Y, y la mamá no me quería al comienzo porque, pues, uno no tiene plata, porque, por, 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 ¿cómo es? Por cultura, el que, pues, se va a casar con la hija, tiene que ser un doctor o alguien que tenga bastante dinero. Y conmigo, pues, no, no, no hay nada, ¿no? En ese tiempo. Vengo, ¿y cómo estás en, en las redes sociales para que te busquen? Ya para finalizar, mi hermano. Ah, este, me dice, eh, Joyner 15, ahí está Joyner 15. Joyner, Joyner 15, con J, ¿no? J, H, O. J, H, O, I, D, Y, U, K, N, E, R, 15. Y de yuca, Y, 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 J, Y, J, 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 J. Bueno, mi hermano, un abrazo, muchas gracias por el tiempo, Joyner. De nada, gracias a usted y gracias por el trabajo que usted hace. Yo sé que, este, usted tendrá sus trabajos aparte y que usted no vive esto porque, pues, esto, yo, yo, yo lo intenté una vez, y no es rentable para mí. Entonces, yo esperando a ganarme, este, unos dólares, yo dije, no, pues, sigo mañana y me gana el dinero. entonces sé que es tiempo dedicarle todo eso y comprar como es todo el equipment que usted tiene y se lo hace corazón y todo eso entonces agradecido por usted que siga motivando a la gente y nada pues para las que sea un abrazo miro un abrazo mi socio, cuídese chao